Bien, pues hemos estado hablando y observando de los efectos de la electricidad en la materia. Bien, vimos que la electricidad se observa, se observa los efectos de la electricidad con una fuerza. ¿Por qué es una fuerza? Porque es capaz de provocar cambios en la posición de voces. Es una fuerza porque a un objeto que tenga masa M le provoca un cambio de posición en función del tiempo del reposo a un movimiento medible con velocidad. Y este puede variar en función del tiempo si está en reposo, a un movimiento pasa de una velocidad cero a una velocidad N. Y por lo tanto hay un fenómeno de aceleración, distancia entre el tiempo cuadrado. Esto es igual a aceleración, masa por aceleración. Esto debido a la fuerza, vamos a decir, fuerza eléctrica, F subí 17I. La electricidad con fuerza es la fuerza eléctrica. Podemos observar los efectos de la electricidad, pero no podemos observar directamente la electricidad. Podemos observar la fuerza gravitacional de los objetos que gravitan. Pero no vemos la fuerza, vemos el efecto. Vemos que las cosas se mueven de arriba hacia abajo, gravitan. En ese sentido deberíamos tal vez llamar la fuerza gravitacional, en el sentido de hacia punta punta, con un signo negativo. Y la fuerza gravitacional, entonces, fue determinada como F subí 17G. La fuerza gravitacional, fue determinada como F subí 17G. La fuerza gravitacional, fue determinada como F subí 17G. La fuerza gravitacional, fue determinada como F subí 17G. Incluso a distancia, pero en relación cuadrada. De hecho, en algunos casos, quizá debido a que los cuerpos astronómicos más grandes, más masivos de masas más grandes son esféricos a veces lo representamos no como esferas sino como círculos de repente cuando uno mide la fuerza con la que estas dos masas la masa 1 y la masa 2 1 y 2 se atraen, se perturban los movimientos y cosas que la masa 1 tendría a no a seguirse en línea recta como habría de ser de acuerdo a la ley de la inercia newtoniana sino que la masa grande interactúa con la masa pequeña y perturba su movimiento de modo que ya no se siguen en línea recta porque tenderían a caer hacia la masa grande pero como las fuerzas, si es que estaba en movimiento hacia hacia allá son vectoriales finalmente el movimiento va a ser el resultante F el índice R de la la relación de estas dos y de acuerdo a sus magnitudes eso provoca que el movimiento sea en este caso el movimiento curvilimio porque no necesariamente circular de los cuerpos astronómicos que orbitan unos alrededor de otros el detalle es en cuanto a la cantidad D cuadrada la cantidad D cuadrada casi siempre se refiere y de hecho se calcula para que se obtenga la fuerza precisa si se consideran los centros de masa de los objetos que están interactuando entonces la D es por eso que en muchos libros de física es sustituida por la letra R ¿por qué es la R? porque si consideramos masas escélicas y las portamos transversalmente lo que tenemos es un círculo y a esta distancia que tenemos sería el radio en este caso el radio del cuerpo astronómico si es una estrella el radio estelar si es un planeta sería el radio planetario si el planeta sería el radio de la Tierra que es la distancia del centro de la Tierra a la a no a la corteza sino por acuerdo internacional a la superficie del mar al nivel del mar y esa personalmente busquen rápidamente en internet cuál es el radio terrestre son como seis mil y tantos kilómetros o más fácilmente dividan este cuarenta mil entre pi entre dos ¿por qué entre pi? eso sería la circunferencia la circunferencia pi sería el diámetro y el radio es la mitad del diámetro pues sería en la circunferencia cuarenta mil kilómetros cuarenta millones de metros recuerden que si vas a trabajar en metros o en centímetros son cuarenta mil kilómetros serían cuarenta millones de metros cuarenta millones entre pi ¿cuánto da? ya lo hemos calculado antes ¿cuál es el resultado numérico? sí cuarenta millones entre pi y luego entre dos seis millones trescientos sesenta y seis mil cinco noventa y siete a ver despacio este pulmón ya hasta aquí llegó todavía no se ha bien notado en las matemáticas pero ya no ya no es el pulmón negro hasta aquí llegó cuando conocemos ahora el verde o la tierra en el radio terrestre R son índice T es igual decías a seis millones trescientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y seis mil ciento noventa y siete ciento noventa y siete metros ¿ok? metros nos podemos ahorrar los centímetros centímetros más centímetros entonces esta R sería esta R el radio terrestre pero por ejemplo si queremos conocer la fuerza con la que se atraen la tierra la tierra y la luna no debemos considerar la distancia entre superficies de la tierra y de la luna sino la distancia entre centros de masa que es aproximadamente es un poco mayor a cuatrocientos mil kilómetros entonces y suponemos que la traslación o la órbita de la luna alrededor de la tierra suponemos asumida como si fuera un circular el radio circular es elíptica pero es una la excentricidad de la elipse de la órbita luna relativamente pequeña aunque si se llega a apreciar cuando se observa con detalle y se mide el diámetro aparente del disco lunar cuando está más cerca cuando en la órbita elíptica está más cerca de la tierra si se alcanza a apreciar el medido un poco más grande el disco lunar que cuando está en la distancia mayor entonces en esa manera se verifica que la órbita no es circular sino que sería podemos calcular la distancia que sería el promedio de la distancia entre el radio mayor y el radio lunar de la órbita de la luna de la tierra y calcularlo aquí para calcular la fuerza cuando la tierra y la luna se atraen porque así como la tierra atrae la luna la luna atrae la tierra sin embargo el objeto menos masivo estará comúnmente orbitando a lo más masivo porque manda a la masa esto lo explica posteriormente la interpretación de la gravedad la teoría de Einstein donde nos cambia el concepto de la gravedad como fuerza a la gravedad como efecto de la fuerza consecuencia sin embargo de las masas ahí no contradice Einstein a lo mismo finalmente los objetos se orbitan en función de las masas los objetos atraen o se afectan unos a los otros que implican de las masas sin embargo en el caso de la electricidad ah bueno aquí vamos a una cantidad una cantidad porque esto sería normalmente una proporción proporcionalidad para transformar una proporcionalidad a una igualdad debo una constante de proporcionalidad un número que me ayude a convertir esto en una relación numérica en este caso en este caso la constante de gravedad la constante gravitacional ¿cómo la puedo conocer? ¿cómo la puedo calcular? hoy en día es fácil necesito yo los más dos objetos de masa conocida la tierra y la luna medir la distancia entre ellas y la luna tengo que hacer un poco de álgebra ¿entendría yo que despejar g despejar g ¿cómo si despejo g ¿qué sucede? ¿o cómo le hago para despejar g? f es igual a g por n por n por por n n g aquí es igual divido multiplicado ambos por n entonces esta n no se cancela sería más sencillo que multiplicar ambos por n cuadrado no por n r cuadrada entre n cuadrada es igual a 1 cualquier cosa entre una cosa igual es igual a 1 es igual a unidad no se cancelan no se van a un lado no es magia no salió de la manga ni se creó de la manga simplemente es igual a 1 entonces tengo que multiplicar ambos lados por r cuadrada entonces me quedaría es igual a f subíndice g por r cuadrada y la g está multiplicando al producto de las masas necesitaré no dividir este producto entre el producto de las masas m1 y m2 y entonces si puedo calcular la constante gravitacional g y esto lo hizo Henry no lo hizo midiendo la tierra y la luna sino lo que hizo fue conociendo ya se conocía aproximadamente la masa de la tierra y lo que hizo fue medir como medir la fuerza que perturbaba a una masa a un objeto de masa conocida tengo la masa de la tierra tengo un objeto de masa conocida conozco la distancia que separa al objeto del centro de la tierra aquí está la distancia si lo levanto un metro más será 6.376.198 metros si lo hago este metro un metro sobre el nivel del mar si lo hago en la ciudad de México tengo que sumarle 2.200 metros entonces aquí la verdad yo creo que este sería 6.368.397 metros esta cantidad elevada al cuadrado mido la fuerza con la que se perturba la como aquí está mido cuánto se mueve la aceleración con la que se mueve la masa perturbada por la tierra y entonces puedo calcular bueno así es lo que ha metido la constante de la gravedad y obtuvo un valor alguien diría profesor ¿de qué tema no hay electricidad? sí, por eso porque estoy hablando de gravedad el valor de la constante gravitacional anótenlo es aquí lo tengo aquí lo tengo la constante gravitacional 6.7 6.7 por 10 a la 11 no mentira a la menos 11 un número muy pequeño newtons metros cuadrados metros cuadrados entre kilogramos cuadrados o sea es una fuerza muy pequeña aplicada sobre una masa sobre el cuadrado de una masa por la supervivencia de esa masa por eso es metros cuadrados entre kilogramos cuadrados 6.7 por esa no nos son 11 fue muy pequeña la perturbación pero Carlos Gisch fue capaz de medir ok este dato es importante porque si queremos medir la fuerza eléctrica tendríamos que se alucinar tendríamos que ver como la electricidad perturba a los objetos pero no por su masa necesitamos ya observamos que la electricidad se manifiesta cuando existen lo que hemos llamado cargas eléctricas y hay de los tipos las resinosas y las vítidas bueno Frankie les cambió el nombre a negativas y positivas y la fuerza eléctrica no depende de las masas sino depende de las cargas fue acúmulo quien planteó la explicación número y de la fuerza eléctrica es tan grande como el producto de las cargas y la distancia que las separa pero eso tiene una proporcionalidad le estamos una constante eléctrica una constante eléctrica ¿cómo calcularla? ¿cómo medirla? pues hay un día porque no hacemos lo que hizo cargas pero en lugar de masas necesitamos medir cargas entonces la constante eléctrica se calcularía midiendo la fuerza eléctrica que se ejerce entre dos cargas o dos cantidades de carga entre los objetos que la tengan multiplicada por el cuadrado asumimos que las cargas fueran como si fueran estéticas y tendríamos que medir la distancia al centro de las cargas al centro de los objetos que se están interactuando que se están perturbando por el centro eléctrica entonces cambiamos la D por la M cuadrada es interesante eso es curioso y esa constante tendrá entonces un valor número el cual veremos más adelante bien pero además hay algo interesante que es diferente que hace diferente a la fuerza eléctrica de la fuerza gravitacional mientras que la fuerza gravitacional siempre es de atracción siempre se atraen la fuerza eléctrica puede ser entre objetos cargados puede ser atractiva digamos que sería caer uno sobre el otro por lo tanto aquí la fuerza eléctrica tendría que ser ah las fuerzas recuerden las fuerzas son vectoriales tienen dirección y sentido y aquí lo estamos remarcando por eso que algunos bueno aquí puse esta R esta R va a ser otra R pues la voy a dejar aquí la voy a poner en R aquí listo otra R que algunos la pongan como 1 no la voy a poner mejor como 1 para que no se confundan con tantas R una O que esa por eso decía que era R sería la resultante de con la R dependiendo de cómo estén atraídas las fuerzas los objetos de masa M será la dirección que tendrá el movimiento debido a la fuerza de realidad por eso debo poner considerado para la fuerza gravitatoria el módulo vectorial no vamos a entrar en detalle de qué carácter es el módulo vectorial simplemente es una cantidad vectorial que nos dice cómo se están cómo están interactuando los objetos en esta fuerza es una cantidad vectorial lo mismo ocurre pongamos aquí la F como vector aquí la F como vector lo mismo que deberíamos hacer o considerar con las cargas eléctricas si es que son fuerzas también habrá un módulo vectorial entonces vamos a poner acá el paréntesis que esta U el borro es un módulo vectorial siempre que existen vectores siempre que existen fuerzas que son cantidades vectoriales pues habrá un módulo de fuerza esto lo puede contar en el sentido de física no es caso de vida o muerte que no lo vean es si hay interés integral revisada no es indispensable lo que nos importa es el concepto entonces tenemos aquí la fuerza eléctrica puede ser de atracción y decían en todo caso sería por esta consideración vectorial que la fuerza tendría que ser de atracción y por eso también incluso a la fuerza de gravedad algunos aquí le ponen un signo negativo que está significando que es de atracción si fuera de atracción entonces la fuerza electrostáctica en este caso f subíndice g será igual a menos k por q1 por q2 donde k1 puede ser k positivo y q2 puede ser k negativo entre r para pero también vimos que cuando los objetos son similares dos objetos resinosos o dos objetos litrios las fuerzas son se observan porque los objetos en su perturbación tienden a dejazo es de repulsión entonces aquí la fuerza si indicamos la direccionalidad f subíndice e tendría que ser de signo positivo f subíndice e tendría que ser de signo positivo y por lo tanto la expresión de la ecuación será más k más k f subíndice e o más k nos está indicando que se trata de una recursión eléctrica que se puede dar en el caso de que las cargas sean iguales porque son positivas y se puede dar en el caso de que las cargas sean iguales en su carga negativa son otros casos que diferencia la electricidad en la latina bien por otro lado vimos que la en la ecuación vimos que las fuerzas se ejercen a la distancia no se requiere que haya contacto sin embargo cuando están más cerca cuando r es más pequeño la fuerza es más grande y lo vimos la clase pasada cuando hicimos los experimentos con los globos a los que portábamos para cargarlos eléctricamente resinosa y lo acercábamos a nuestra nariz que entonces asumiríamos que tendría carga positiva la nariz la nariz es vítrea entonces aunque de un astrónomo del siglo XVI la nariz no era vítrea la nariz era metálica Tijo Brahe Tijo Brahe amigo y este colega de Johannes Keper matemático astrónomo danés era tan orgulloso como matemático y como astrónomo que en alguna ocasión que dijeron que era mal astrónomo él dijo que era muy bueno y lo apostaron en un duelo a espadas no creo que fue con floretes y perdió el duelo además de perder la nariz usó por el resto de su vida una prótesis de oro también tenía mucho dinero no tenía nariz los tenía dinero entonces se puso cuando hace una nariz de oro además de por haber sido un excelente astrónomo observacional hizo las mejores observaciones las más precisas mediciones de distancias estelares antes de la emisión del telescopio fue muy famoso por eso y por su nariz de oro gracias a sus observaciones Kepler pudo calcular las pudo precisar las órbitas de los planetas y ajustar el modelo de Copérnico de órbitas circulares a órbitas elípticas lo cual le permitió al Newton llegar a esta fase entonces esa se la leemos a Tico Hark el hombre de la nariz de oro me recuerda al título de una película James Bond el hombre del dedo de oro no sé si se hiciera un Tico Hark entonces imagínense la película el hombre de la nariz de oro no sé lo que observamos que fue cuando hicimos el experimento con el globo de la nariz que necesitábamos acercar a una distancia específica el globo de la nariz para que sintiéramos sintiéramos la fuerza sentíamos ¿cómo la sentíamos? incluso la escuchábamos se llamaba un pic era un pequeño trueno y desafortunadamente no estaba muy oscuro pero si hubiera estado muy oscuro háganme el experimento en tu casa a la medianoche a la hora de las bufas no hay brujas pero si lo van a ver son chispas si está muy 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 oscuro si no hay ni medio cosa que imita la luz ya está en el experimento con su globo y lo secan en la nariz van a ver chispas en frente de su nariz y van a sentir también el dolor de la nariz va a ser algo una iluminación muy dolorosa pero ¿qué ha sido aquí en la nariz? ¿también cuando rotas las manos en la nariz? sí pero depende ¿se acuerdan? no me trajeron mi bufanda obviamente porque ya no no había sido necesario ya está haciendo calor así pero depende mucho del tipo de fibra que estén usando se cargan más fácilmente algunas fibras que otras dependiendo del material que están aquí entonces estamos llegando al punto que quería yo hablar en este momento finalmente parecería que la electricidad no pasa fácilmente a través del aire a través de los gases parecía que no pasa en cambio cuando hicieron el experimento con el electroscopio que ustedes armaron ¿a qué distancia estaban las láminas de aluminio del objeto que acercaban al el electroscopio? varios centímetros ¿no? decenas de centímetros y sin embargo las láminas se abrían porque quizás las cargas elípticas si era el globo su asumillero sería resumoso por el punto negativo y las cargas negativas estarían pasando finalmente a las láminas de aluminio provocando que al haber dos cargas iguales el aluminio estas láminas se separaran debido a la reducción las láminas se separan ¿cuántos se van a separar? dependiendo de cuántas cargas hubiera ahí y cuántas cargas habría ahí pues dependiendo de cuántas cargas había originalmente en el globo que se frotó y sin embargo está a una gran distancia el globo de las laminillas ¿qué había en medio? había un poco de aire entre el globo y la antena de cobre usaba algo como una antena como un alambre de cobre y entonces deberíamos explicar esto diciendo que las cargas del globo pasaron a través del aire al cobre y del cobre a las laminillas de aluminio entonces fue por eso que mencionamos que la electricidad se mueve las cargas eléctricas aunque no las veamos es evidente que están pasando de un sitio del globo están pasando del globo donde las acumulamos a frotar indujimos electricidad por produjimos electricidad por frotación no por infusión acercamos este al cobre pongamos el símbolo del cobre y aquí al final había aluminio y aluminio y el fenómeno de la separación de las laminillas de aluminio nos sugeriría que las cargas se inalguenten las cargas no se esperaban ni la fija entonces de alguna manera la carga eléctrica u negativa pasó pasó se movió corrió se condujo a través del cobre hasta la luna y parecería que es más eficiente que a través del aire aquí lo que tenemos es aire y en el aire la electricidad pasa con dificultad como que el aire no es tan buen medio para conducir la electricidad como que se resiste al paso de la electricidad del aire entonces podemos hablar que el aire que tiene es una propiedad llamada resistencia al paso de la electricidad mientras que el cobre permite el paso de la electricidad la corriente de la electricidad permite que se conduzca la electricidad a través de él el cobre tendría otra propiedad a la que llamaríamos conductividad eléctrica en cambio el aire tendría una resistencia eléctrica podemos podemos si podemos medir cuanta carga pasa cuanta carga pasa podríamos medir que tan fácilmente pasa para que pase debe ser empujada finalmente debe es algo que se mueve es algo que se mueve debe haber una fuerza provocando el movimiento y esa fuerza sea la fuerza eléctrica quizás se mueva rápido quizás se mueva despacio si depende de la velocidad sería entonces una fuerza que podría medirse como potencia potencia eléctrica y dijimos que eso el potencial eléctrico se mide como el potencial eléctrico se mide como voltaje entonces lo que estamos con la letra T la corriente el movimiento en sí el movimiento eléctrico eléctrico de las cosas eléctricas le llamamos corriente y el símbolo es éster el movimiento de cosas eléctricas es la corriente lo que lo empuja es la potencia el potencial eléctrico la energía potencial eléctrica de hecho la diferencia de potencial eléctrico y ese voltaje sería la diferencia lo que vamos a poner así como delta diferencia de potencial eléctrico ese voltaje pero la corriente se va a mover la carga que se va a mover tan fácilmente o tan difícilmente como el medio lo permita el aire no lo permite fácilmente el cobre se lo permite fácilmente el aluminio también entonces estamos encontrándonos con tres cantidades la diferencia de potencial eléctrico o voltaje el movimiento de caras eléctricas corriente y la resistencia eléctrica o resistencia a veces se introdujo tanto el concepto y es cierto eso podemos traje otra vez mi medidor de electricidad de potencial eléctrico vamos a medir aquí potencial eléctrico estamos viendo estamos viendo el potencial eléctrico de que se genera al tener una pila estas dice aquí que el potencial eléctrico es de es de ¿cuánto? 9 volts 9D podemos verificarlo midiendo en el medidor de voltaje o voltímetro ahí está a ver allá acércate para que leas tú las cantidades ¿y cuánto está diciendo ahí que? 627 728 va subiendo déjame cambiarte voy a poner esta mejor a ver 1130 déjame voy a cambiarla acá ahí está fíjate hay un punto decimal ahí ¿ok? ¿cuánto da? 114 115 ¿no sería 11 punto no? no hay poquito este punto ¿no? no a ver fíjate bien abajo 11.6 11.6 me están regalando 2.6 volts el signo ¿positivo? ¿no le das ningún signo? no si la volteo es negativo ahora es negativo lo que hice fue cambiar la dirección aquí vemos dos cosas número uno la cantidad de potencial eléctrico decía que era 9 volts ya no son 9 volts una pila una pila de 9 volts pues está dando en realidad un valor decíamos de 11.4 volts pero si este es el cátodo y este sería final de la línea el ángulo me estará indicando que la diferencia de potencial es la cantidad de cargas que hay acá menos la cantidad de cargas que hay acá si volteo la dirección de la corriente entonces va a ser la diferencia de la cantidad de cargas que hay aquí menos la cantidad de cargas que hay acá por lo tanto entonces si invierto la dirección de la corriente entonces también voy a invertir la dirección del voltage el centesino del voltage y entonces voy a tener menos 11.9 4 volts negativos dijimos que podemos dibujar esto así de hecho lo que tengo en la fila es un ángulo y un cátodo y están pasando del cátodo al ánodo las cargas negativas digamos que el cátodo sería como el globo y el ánodo sería el aluminio aquí no sé de qué está hecho esto pero debe tener un cátodo y un ánodo el cátodo dijimos que lo representamos así sería el ánodo y entonces las cosas cargadas se mueven en esta dirección a través de este espacio y se mueven hasta que llegan al medidor de voltaje y regresan y aquí estoy viniendo nueve entre comillas nueve ya los nueve son 11.4 si yo lo invierto ¿qué sucede entonces cuando el voltaje queda con menos nueve volts la corriente sigue el sentido del cátodo al ánodo que sea la corriente aquí la corriente tendría que ser entonces inversa y como es vectorial el potencial que tuve es energía potencial como la energía es una la capacidad de una fuerza para desastro y la fuerza es vectorial entonces el voltaje es vectorial tiene dirección y tiene una magnitud en este caso de 9 volts si pongo yo dos un cátodo en 9 volts seguido el otro cátodo en 9 volts con un ánodo un cátodo y un ánodo también en 9 volts ¿cuál va a ser el valor del montaje medido? ya lo hicimos al final de la clase pasada tendría que poner fíjense el cátodo el ánodo y luego el ánodo en contacto con el siguiente cátodo y luego el ánodo yo aquí tengo un cátodo un ánodo otro cátodo otro ánodo si los conecto el cátodo con el ánodo ahora tengo finalmente un cátodo y un ánodo un cátodo y un ánodo ¿bien? a los cuales entre los cuales puedo medir ahora el potencial acércate a este ¿cuánto da ahora? menos 216 ah bueno los voy a voltear para tener de acuerdo al primer diagrama 217 200 acuérdate el punto decimal es lo que busco pero no lo encuentro sería 20 déjame ver que usé ¿cuál? no es que voy a usar otra voy a usar dos dos muy parecidas ahora sí vamos a ver ahí están menos 251 tengo que voltearlas ahora sí según yo ya según yo ya se me soltó ahí está 20 no sé 20 25 punto 2 25.2 ajá punto 1 bajo punto 2 bueno 25.2 25.1 25 aquí da 11.4 podría ser 12 12 y 12 me da 24 si si tengo vamos a ponerlo para probar que hay 20 heridos aquí dije que tendría una de vamos a poner 12 volts aquí tendría una de menos 12 volts si aquí tengo 12 volts aquí tengo otro de 12 volts ¿cuánto va a venir aquí? ¿cuánto está veniendo? 25 24 24 volts ¿de dónde sabes el 24? cuando yo pongo dos sistemas de cátodo ánodo conectados de esta manera las diferencias de potencia eléctrica o voltajes se suman ¿bien? eso por una manera por otro tengo aquí unos alambres que puedo unir a las pilas y ahora lo que voy a hacer es que fíjense cómo las voy a conectar voy a poner el ánodo de una con el ánodo de otra ahí están lo voy a poner acá arriba y voy a poner con otro alambre este está forrado de rojo conectado el cátodo de uno con el cátodo de otro y ahora voy a poner uno otro y los voy a juntar al médico acá así ¿bien? acá tengo vamos a decir 12 volts y aquí tengo 12 volts la pregunta es ¿cuánto va a haber aquí? ¿cuánto va a haber aquí? déjenme ver el cátodo de uno ajá ok a ver veamos tengo este aquí con el rojo acá rojo acá luego debo poner el este es así es que necesito más más cables necesito más cables este por acá y hago necesito otro otro de otro manera es poder ver el traje amarillo y verdes tengo tengo acá el otro la otra terminal para medir acá está bien bien este de aquí este de aquí este de aquí este de acá y luego este de aquí este de acá a un cátodo y luego este a un ánodo y ahora y ahora ya los vamos a ah bueno ok a conectar cuánto da es positivo da positivo y da 12.5 cuánto 12.5 12 son dos pilas de o dos de estas de 12 volts porque les dice que son de una persona de 12 me están regalando 3 volts fíjense estaban de oferta llévese 3 y paguen llévese 12 y paguen y aquí ¿cuánto está dando? 12 volts es decir no no se suman están de dos las dos pilas están conectadas si no estuvieran conectadas no estarían midiendo esto estarían dando cero ¿bien? y sin embargo tenemos un barrio vamos a poner esto aquí para compararnos de voltaje igual a eran 24 más menos 24 volts tenemos dos formas diferentes de conectar el sistema de por donde se mueven las cargas eléctricas esto se mueve así esto se mueve así también la corriente en esta dirección la corriente en esta dirección estos diagramas es lo que llamamos como es un diagrama que me muestra la dirección moviéndose como en un círculo a esto le conozco como circuitos circuitos eléctricos bueno en un circuito eléctrico yo puedo representar como se mueven las cargas eléctricas entre el cátodo y el ánodo y puedo medir estas cantidades puedo representar la medición de estas cantidades la cantidad de potencia la diferencia de potencia eléctrica o voltaje recuerden aunque el nombre es un poco largo la definición diferencia de potencial eléctrico no es potencial no es potencial eléctrico sino que es diferencia de potencial eléctrico a eso se va a pasar y lo que tengo acá son dos formas diferentes de hacer que se muevan las cargas eléctricas por el circuito eléctrico de hecho son en sí dos circuitos diferentes ¿cuáles serían estos dos circuitos? ¿cómo están conectados? ¿cómo los tienen ahí atrás que están conectados estos circuitos? estos dos instrumentos de diferencia potencial el primero este que está aquí que es igual con este es un circuito sencillo un circuito simple es un circuito simple donde puedo ver el conductor de la electricidad del medio que permite la conducción de la electricidad puedo ver la diferencia de potencial eléctrico acá lo que veo es también es un circuito simple donde veo la vectorialidad de la corriente y la diferencia de potencial en este estoy viendo ambas propiedades la vectorialidad de la corriente y la diferencia de potencial pero aquí se están sumando estos dos diferencias de potencial están conectadas una tras la otra y esto es un circuito ambos están cerrados esto está cerrado está cerrado el tercero está cerrado el cuarto está cerrado yo digo que hago un circuito mira aquí el valor por favor mira el valor voy a hacer esto ¿qué pasó? cero ¿alguien diría lo desconecté? no abrí el circuito lo que hice fue en este poner esto esto es un interruptor ¿por qué se llama interruptor? porque interrumpió la corriente interrumpió el movimiento de las cargas eléctricas ¿por qué se llama interruptor? esto es un interruptor pero ya son dos un interruptor otro interruptor ¿por qué se llama interruptor? porque tiene la capacidad de interrumpir el paso de la corriente cuando el circuito está como ahí como está abierto plaza o sesama cerrado plaza o sesama abierto cerrado cerrado y como diría Enrique mi patito lo doble mi patito tengo en el corazón bobo ok hasta plaza una moción para esto ok entonces un circuito cuando hay corriente y hay un valor de contagio medible distinto a cero puede que el circuito se cerra no mentira está abierto si el circuito está abierto no hay corriente y el montaje es cero si el montaje está cerrado entonces hay una corriente eléctrica y podemos tener potencial la diferencia de potencial eléctrico entre los el cátodo y el ánodo el cátodo y el ánodo entonces recibe el nombre de eléctronos todo instrumento de diferencia de potencial eléctrico tiene dos electrodos un cátodo y un ánodo un cátodo y un ánodo el cátodo es el que dona las cargas negativas y el ánodo es el que recibe las cargas negativas lo que se mueve aparentemente entonces son las cargas negativas sería lo que brinca en el globo en nuestra nariz las cargas negativas y producen luz a veces y por eso les llamamos rayos católicos les mostré mi tubo de rayos católicos diseñado por el no, no se posee ningún sonido hace más sonido el globo con la nariz ¿bien? ok correcto aquí los dos electrodos el cátodo y el ánodo están conectados por detrás o por delante de otro cátodo y otro ánodo de otros electrodos y este es un circuito en serie los electrodos están conectados uno tras otro en serie acá ¿cómo están? están así uno y otro ¿para quién? ¿para quién? paralelo este este es un circuito donde los electrodos están conectados en paralelo pero nos falta otro dispositivo que debemos podemos poner en un circuito eléctrico para ver si si hay movimiento de cargas eléctricas no los hay ya vimos que podría pasar el globo a la nariz a través del aire voy a desconectar bueno voy a desatar estos dos ¿y qué pasa? no pasa no, no pasa a través del aire no pasa las cargas eléctricas tan fácilmente como lo vimos con el globo el aire es un muy mal medio para conducir la carga eléctrica es un mal conductor el aire más bien es un ambiente que se resiste un material que se resiste al paso a la electricidad por eso es ofrece resistencia al paso a la electricidad le llamamos a la propiedad resistencia y al material que tiene una resistencia al paso a la electricidad le llamamos resistor no confundir con la marca de pegamento ahí diría ¿pri? no el otro ok entonces el resistor es un material que ofrece resistencia al paso de la electricidad también le llamamos más en palabras o mineras dieléctrico dieléctrico y a la propiedad resistencia la propiedad es la resistencia la resistencia al paso de la electricidad el material es un resistor o dieléctrico ¿sí? y a la y a esa propiedad también se le llama este no o es nada resultante la dieléctricidad es una propiedad de cada material dependiendo de cómo esté hecho a nivel de sus cosas más íntimas de sus partículas más íntimas es por eso que hay una es medible como una cantidad llamada constante dieléctrica de cada medio en general lo que podemos medir antes de la constante dieléctrica medimos la resistencia y hay una relación entre la resistencia la corriente y la diferencia de potencia eléctrica la relación es esta el voltaje es proporcional es proporcional a la corriente y también el voltaje es proporcional a la resistencia la relación se da directa cuando el voltaje depende de la resistencia y de la corriente y el producto de la resistencia por la corriente la corriente en coulomb la corriente donde está la corriente aquí la corriente y se mide en coulomb es la unidad sin modo C la el potencial eléctrico se mide en ese voltaje se representa con la letra E así y la unidad es el voltaje representado por la letra B y la resistencia la resistencia eléctrica se mide en ohms y el símbolo es la letra omega mayúscula entonces la resistencia se mide en ohms la corriente en coulomb mentira por lo no la carga se mide en coulomb corríjame un lapso tonto de mi parte amperes la corriente se mide en amperes símbolo A coulomb es la unidad de carga la carga Q se mide en coulomb y se representa con la letra C ahora sí coulomb ok bien bueno vayamos entonces si la propiedad de la corriente de la resistencia y por lo tanto de la capacidad de permitir el paso de la corriente depende del material deberíamos poder medirlo en materiales diferentes bien podríamos ver que hay materiales que no permiten el paso de corriente y otros que sí unos que fácilmente y otros difícilmente hay una cantidad inversa a la resistencia que pocas veces se usa en el caso de evolución de teóricos con frecuencia sí se usa en la física común en la física de materiales en la física cotidiana que hacen los físicos miden casi siempre resistencias en biología solemos medir el inverso de la resistencia ¿cuál sería? lo opuesto a la resistencia la conducción pero el término que usamos es conductividad ¿sí? entonces el inverso de la resistencia diríamos que proporcional a 1 entre R es la conductividad ¿bien? una conductividad y se mide en cienes ese es la el símbolo de los cienes la conductividad eléctrica a veces el símbolo se usa c se usa diferentes no lo voy a poner por eso la unidad sí es el siemen o simen ¿bien? porque es así como se suena medir la conductividad en los medios biológicos en simens entonces hay medios que permiten el paso de la electricidad los medios biológicos incluso te hicimos un experimento cuando vimos la fenómena dinámica vimos que los medios un sistema un material con el que podemos hacer similes estrategias biológicas el agua traigo a agua el agua es un conductor de la electricidad o un un resistor a la electricidad ¿es un conductor? deberíamos poder medir el paso de la electricidad a través del agua ya puse agua en esta copa aquí está la copa aquí está la copa la voy a mover del lugar fuera del lente de la cámara y voy a introducir para cerrar el circuito estos dos alambres en el en el agua aprovechando que tengo aquí mi sistema de dos pilas o dos fuentes de diferencia de potencial eléctrico en paralelo no le he cambiado el circuito ¿cómo estoy seguro de que no le he cambiado? voy a cerrar el circuito voy a unirlos ¿cuánto mide? 13 entre 12 y 13 varía un poco si el agua es conductora debería poder cerrar el circuito ¿sí o no? 12 bueno punto punto si las alejo disminuye varía es igual varía por muy poco ahí estoy midiendo el potencial el potencial me está haciendo evidente que si está pasando voy a tratar de medir la corriente corriente directa vamos a ver debería yo poder medir la corriente en el circuito ¿sí me da un valor ahí? ¿no? no el multímetro estaba fallando un poco déjeme no es el multímetro el que está fallando registra un pequeño valor bueno ok permite el paso si yo pongo otro material en lugar de agua por ejemplo este tornillo de cobre permite el paso ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿cuánto está dando? ah es que no le cambié tengo corriente tengo que medir voltaje acá está ahí está ahora sí ¿sí? se mide el mismo entonces si permite el paso de la corriente con el mismo potencial no varía el potencial voy a poner ahora un clavo de hierro hierro también voy a poner ahora un tornillo de latón también voy a poner ahora ah todo esto lo encontramos observando cuando trabajamos con sustancias con materiales resinosos como el plástico tengo aquí un fragmento de plástico de hule material resinoso ¿y ahora? resulta que el material con el que descubrí la electricidad es un mal conductor de la electricidad los plásticos los materiales resinosos no son buenos conductores de electricidad y el vidrio vamos a ver voy a tomar la copa pero sin tocar el agua ahí está ¿y ahora? tampoco el vidrio los materiales vitrios y los materiales resinosos son no conductores son dieléctricos son dieléctricos ok entonces revisamos ah el cobre el cobre ah ya lo hicimos con el cobre el aluminio tenemos aquí aluminio aluminio vamos a ver aluminio aquí está aluminio aquí está y sí también el aluminio también es un buen conductor de la electricidad entonces tenemos dos tipos de materiales básicamente conductores y dieléctricos los muy dieléctricos los muy resistentes de hecho como el vidrio y como el con los materiales como los plásticos los polímeros plásticos de hecho llegan a ser aislantes cuando la característica dieléctrica o resistencia es muy muy grande entonces no perdí en el paso de la electricidad si nos ponemos en medio de un circuito a las resistencias las representamos de esta manera como con un zigzag esto es una resistencia bien hay otro que representaría por ejemplo a la superficie del globo lo vamos a poner aquí este sería el globo y esta sería la nariz el globo y la nariz observación ambas líneas tienen que ser paralelas y el amino más mínimo en el circuito y alguien dirá profesor entonces el aire en medio y el aire no permite el paso de electricidad no si pasó saltó el aire como es es una resistencia o es un aire conductor es una resistencia es un dieléctrico un dieléctrico un muy un dieléctrico de valor muy grande un gran dieléctrico pero sin embargo llega a pasar lo sentí y lo vimos lo sintieron ustedes cuando que si pasa la electricidad a partir del aire venciendo la característica de resistencia o aislante del aire a eso le llamamos cuando la electricidad pasa a través de este medio el cual es un aislante un dieléctrico cuando la electricidad pasa si la electricidad pasa es como si rompiera la resistencia del aire al paso de electricidad por eso se llama rompimiento dieléctrico dieléctrico y sucede cuando tenemos estas cosas que representamos así finalmente ¿por qué pasó la electricidad del robo en la maíz? porque teníamos una gran cantidad de cargas en la electricidad del robo muchas por eso mientras más nos notábamos incluso sentíamos escuchábamos el sonido y sentíamos el impacto o la electricidad en la maíz de manera un poco más dolorosa vamos a decir ¿cuándo caen los frenos basta eso mismo? sí pero en grandote a lo bruto ¿sí? muy grandote aquí lo que estamos haciendo es que estamos acumulando cargas eléctricas esto esto es un capacitor es un capacitor un capacitor es un dispositivo un algo puede ser natural como nubes y suelo en mezcla y aire las nubes están formadas por roquitas de agua o cristales de hielo de agua y están en movimiento si están en movimiento ¿qué está pasando? se están cargando se están cargando cuando es muy grande la cantidad de material en movimiento debemos suponer que la cantidad de cargas acumuladas por frotación es muy muy grande es una explicación que podemos dar lo podemos explicar así ¿es cierto que así funciona? parece que sí parece que sí podemos ser modelos en laboratorio y podemos incluso medir en qué momento la cantidad de cargas es suficiente para que se genere algo equivalente a la diferencia de potencial para que se venza la resistencia al medio eléctrico y las cargas pasan entonces un capacitor es un acumulador de cargas es un acumulador un acumulador eléctrico es un almacenador de cargas eléctricas y lo curioso es que las células por un lado permiten con cierta dificultad el paso de carga eléctrica a la insistencia pero al mismo tiempo acumulan cargas generando una diferencia de potencial en la esto es una célula una célula biológica se dice que es un circuito de resistencia capacitor o un circuito RC y eso explica cómo funcionan las nervosas cómo funcionan las células musculares cómo funcionan las células excitables son circuitos resistencia capacitor eso hace evidente que entonces hay una diferencia potencial a ambos grados de la neframa producto de la distribución de cargas diferentes y las cargas diferentes que son traigo aquí otra sustancia una bebida gaseosa las bebidas gaseosas no son agua lo que traigo aquí de hecho es agua supuestamente destilada pero no está completamente limpio el material por lo que es probable que tenga algunas cosas que son más abundantes en esta bebida gaseosa la cual también permite fácilmente el paso de electricidad ¿sí? sí, sí pasa es un muy buen conductor porque tiene cosas ahí que permite el paso de corriente eléctrica ¿cuáles son? cosas con carga eléctrica son iones cosas con carga eléctrica positiva o negativa la tión es una ión de lo que hemos mencionado en una semana anterior bien esto nos dice que la materia tiene cargas eléctricas de alguna manera puestas forman parte de la materia las cargas eléctricas y hay un último detalle listo habíamos visto otro fenómeno que es el que podemos ver cuando tengo yo estos objetos en el ¿qué son? los imanes entonces también son cosas que actúan a distancia si lo arrojo a una distancia mayor ya no se tejo tienen que estar la tía de cerca para que entonces pueda haber una fuerza de atracción por supuesto también tiene una masa y si la fuerza si f subíndice es mayor que esta el imán va a caer pero ya vemos cuando los intento acertarlos en alguna posición se unen pero en otra tienden a separarse ahí están trato de unirlos y sin embargo se separan si los invierto veo que se unen más fácilmente ¿bien? entonces hay una fuerza llamada fuerza magnética fuerza magnética que también tiene una magnitud medible y también vemos que tiene dirección son imanes muy pequeños podrían usar imanes más grandes y entonces encontrar que la descripción de la fuerza magnética ¿por qué fuerza? porque es capaz de mover cosas tengo aquí un imán y puedo si vieron cómo se movió saltó o es más tengo aquí el clavito de hierro ¿bien? acerco el imán y es una fuerza más grande que la fuerza de gravedad el clavo no cae ¿bien? entonces veo que hay una fuerza a la que puedo llamarlo F subíndice M fuerza magnética que dependería de la magnitud de los objetos con con magnetismo y también depende de manera inversa de la distancia habrá aquí una constante de M magnética una constante de magnetismo y observo que se comporta parecido en la electricidad a diferencia de la rara también ¿sí? donde hay polos a los que llamo yo negativo no, no, negativo no, norte y sub donde la fuerza es de atracción aquí la F subíndice M será menor que cero pero cuando los polos son iguales PN junto a un PN hay como en el caso de la electricidad cargas iguales hay repulsión FN será mayor que cero si pongo PS junto a PS también hay repulsión y entonces también la fuerza magnética de repulsión será positiva ¿cómo puedo recuperar la constante esta constante M? pues de manera similar a ¿dónde está? ¿dónde está? acá está a la constante gravitacional y la constante magnética promitiendo la interacción entre polos la fuerza magnética entre ellos y la distancia lo separo las cantidades medidas son para la constante eléctrica esta 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre ¿cuál es doña de carga? colón cuadrado ¿bien? en el caso de la fuerza magnética la constante magnética es igual a 1 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 newtons metro cuadrado entre aquí si las medias son neochistosas colón entre segundo por metro todo al cuadrado colón entre segundo por metro colón colón le dicen el experimento de Orsted en youtube busquen ese nombre experimento de Orsted el experimento de Orsted nos permitió o le permitió a él nos permitió a nosotros observar que hay unas relaciones de la electricidad y el magnetismo la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionadas la electricidad la corriente eléctrica a través de un conductor demostró Orsted por ese experimento es capaz de producir magnetismo al perturbar cualquier objeto que se comporte como un imán y posteriormente Michael Faraday al conocer estas alteraciones de Orsted supuso asumió que si la electricidad podía provocar magnetismo él supuso que el magnetismo podría generar una diferencia potencial eléctrico que podía provocar una corriente eléctrica a través de un momento con base en estas dos observaciones y estas tres cantidades la constante gravitacional la constante eléctrica la constante magnética James Clerk Maxwell supuso que podría haber una relación entre la constante eléctrica y la constante magnética ¿y qué pasa si dividimos una entre la otra? dividan 9 por 10 a la 9 entre 10 a la menos 7 o sea dividan esta constante magnética la voy a poner así K M podemos poner nada más la altura M la constante magnética la constante béntica entre la constante magnética 9 por 10 a la 9 entre 1 por 10 a la menos 7 y cuál es el resultado ¿cuánto les da? 9 por 10 a la 16 correcto 9 por 10 a la 16 un número muy grandote las unidades colombs 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 cuadrados de hecho entre colombs cuadrados es igual a 1 nos quedan nuevamente metros cuadrados entre segundos cuadrados si a eso saco la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado a valor ¿qué queda? 300 millones 3 por 10 4 3 por 10 a la 8 metros entre segundo o ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 me faltó un cero me faltó un cero porque cuanté el 3 como si fuera cero 300 billones de metros entre segundo si lo pasamos a kilómetros ¿cuánto es? 300 mil kilómetros entre segundo ¿les parece conocido? ¿eh? 300 mil kilómetros entre segundo o 300 mil kilómetros por segundo es la gente es la velocidad ¿de? de la luz y esto nos ilumina el camino a las siguientes clases por hoy terminamos ¿qué? ¿qué es?